Mira Vámonos mi al Colchelny, eh Gol ¡Esta mierda! ¿Por qué la gente manca solo va a centros, tío? Es muy pesada, eh Me he dado arriba, tío Es que son muy malos estos ¡Eh! Lo echa, lo echa Mertesaker a tomar por culo ya La puta ¡Venga ya! ¡Vino, cabrón! Venga, joder, que podemos Qué grande casillas ahí forzando la roja ¡Ojo! No ¡No! Corre mucho este, tío Pero tiene que frenarse y me lo mueve así ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡El pase atrás! Me indigno, te lo digo Mira, va, que les ganamos, tío Alberto, a estos les ganamos Ya verás ¡Eh! ¡Va, ahí está! ¡Vamos! ¡Venga! Qué grande, Helton ¿Qué pasa, macho? Deja de pitar faltas de mierda, árbitro ¿Eh? Pero, controla el balón Madre mía, de verdad ¡Hostia, Iker! ¡Qué malo, macho! ¡Pesao! Joder, centro otra vez ¡Ay, qué malo es el portero, tío! Ni se mueve ¡Joder, de verdad! No jodas ¡Qué suerte! ¿Por qué no meten el pie? ¿También afecta la química aquí, como en el Ultimate Team o qué? Casco de equipo, eh, macho Lo dan un pase bien ¡Toma por culo! ¡Otra roja! Venga, tío, que lo tenemos ¿Qué dices, hombre? Madre mía Madre mía, ¿qué hacen, tío? ¡No! ¡No me puedes fallar eso, macho! ¡No me puedes fallar eso! Madre mía Si es que no fue ni a puerta, tío ¡Ey! ¡No me puedes fallar, tío! Solo me te fallar, tío ¡Mira! Le rebotó, tío, en toda la... ¡Boma! En toda la boca ¡Ah, puta la boca! Y la fallaba otra vez, macho Mira, mira cómo salta, check Mira cómo corre ahora ¡No, no, 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 no! ¡Cuándo! ¡No! ¡No, tío! ¡Cómo tienen tanta suerte! Es que no es normal ya Otra roja, tío Esto es un cachondeo Si ganamos el partido por rojas, lloro, tío Súbelo también Bueno, somos más Vamos a ver si rematamos Madre mía Pero cómo no entra eso, macho ¿Estás de cachondeo, en serio? ¿Otra roja? Falta Iker Roja No, amarilla ¡Ah, Iker! ¿A mí? ¿A mí por qué? ¿A mí por qué la amarilla? Si no hice nada ¿A mí por qué? ¿A mí por qué la amarilla? Por favor Se escucha pom 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 Ya te la doy bien corto Espera que te hacen otra segada. What happened? Madre mía, que pesaos. Ganamos ya. Una más y pierden, eh. Oye, quédate quieto ahora. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos falta eso? Te la quito por atrás. ¿Qué haces, tío? Madre mía. Ganábamos el partido, tío. Vaya tela. ¿Cómo no pito falta ese que te entró por detrás? Y tenía amarilla. Yo no entiendo nada ya de esto, eh. No entiendo nada. Tienes que subir cuando... Cuando dejas de jugar el suena. Pum, pum, pum. Qué asco. No se enoje nomás. Música. Música. Música.